La Jigüera Y se sale otra gota Hay que tener una, hay que tener dos Uno para una y otra para dos La Jigüera que se bota Y se sale otra gota 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 La Jigüera que se bota La Jigüera que se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota El que no trabaja no se puede el gusto El que no trabaja no se puede el gusto Porque sin dinero parece un difunto La Jigüera que se bota La Jigüera que se bota Y se sale otra gota Y se sale otra gota En el fuego, Guamajoba ¡Gracias! 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 La morena mía, ay, negra condena, la morena mía, ay, negra condena, se va pa' la fiesta, ay, sin decirme na', se va pa' la fiesta, ay, sin decirme na', sin decirme na', ay, se va pa' la fiesta. Yo le dije a Carmen, ay, 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 saboneta, yo le dije a Carmen, ay, ay, saboneta, si no vas a seguir, ay, que no te comprometa, si no vas a seguir, ay, que no te comprometa, no te comprometa, ay, si no vas a seguir. Ay, 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 saboneta, si no vas a seguir, ay, sin decirme na', ay, si no vas a seguir, ay, saboneta, ay, saboneta, ay, saboneta, ay, saboneta, licenciosa, si no vas a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!